Esta diapositiva nos muestra el proceso de elongación de la síntesis de perfeína. Después de la iniciación, las unidades pequeñas y grandes de los rostros no quedan unidos, además de un nivel R de línea mensajero y en el sitio A se encuentra un nivel R de línea de transferencia de metionina y la metionina se encuentra formilada. El sitio A está vacío, entonces al sitio A tiene que llegar un aminoacil TRNA con un anticoron que se corresponde con el codon que se encuentra en el sitio A. Quien lleva estos aminoacil TRNA al sitio A es un factor de elongación que es un factor de elongación TU que debe estar en forma activa y la forma activa es cuando el EFTU está unido a GTP. Entonces, esta triada formada por el aminoacil TRNA, por el EFTU y el GTP llega al sitio A. En el sitio A se verifica la correspondencia entre el anticoron y el codon por un sitio que se llama, señalaba aquí en rojo, el sitio del codificador. El código A es un codificador, el código A corresponde a un mecanismo que depende exclusivamente del RNA o suma de 16S. Por ejemplo, un codon formado por uracilo, uracilo, uracilo. Se une con un anticodón que está formado por adenina, adenina y guanina. Estos dos núcleos útidos forman puentes de erógeno permitiendo la interacción del codón con el anticodón. Entonces la verificación, el control, el control de calidad lo realizan bases del RNA virus humana 16S que interactúan por el surco menor de la interacción de estas dos bases. Por ejemplo, entre la primera base del codón y la tercera base del anticodón interactúan o verifican la correspondencia, la adenina guanina 293 del RNA virus humana 16S. La interacción de la segunda base del codón con la segunda base del anticodón es controlada por dos aminoácidos de la proteína ribosomal S12, la serina 50. Y por las bases del RNA virus humana 16S, la G530, la C518 y la adenina 1492. Y la interacción de la tercera base del anticodón es previsada por unas interacciones que se hacen entre la citocina 1054 del RNA virus humana 16S, la guanina 530, la citocina 518 y el aminoácido prulina 48 de la proteína S12 igual que la serina S50. Si esta verificación es correcta, entonces la proteína EFTU, la distinina 84 de EFTU interactúa con la adenina 2662 del RNA virus humana 23S, se activa la actividad GTPase de EFTU, hidrolisis GTPase de EFTU, se libera el forfato y el EFTU queda unido con GTPase de EFTU y el A. El aminoácido RNA queda en el sitio A. Después una serie de interacciones entre los RNA de transferencia de tanto el sitio P como el sitio A con el RNA-rosol 23S, permite que haya una proximidad entre los extremos de estos dos aminoácidos de RNA para que se dé la formación del enlace peptícico. Una vez se forma el enlace peptícico, el aminoácido o el péptido que estaba unido al RNA de transferencia que estaba en el sitio P, es transferido al aminoácido que se encuentra unido al RNA de transferencia que está en el sitio A. Entonces en este momento en el sitio A está un RNA de transferencia con el péptido y en el sitio P hay un RNA de transferencias que perdió su aminoácido, no cargado o desasilado. El sitio es de encuentro ácido. Posteriormente viene una fase que se llama la translocación que depende de un factor de los métricos que se llama el EFG, que también es una GTPase que tiene una forma activa cuando se está unido a GTP. Esta actividad GTPase igual es activada por la adenina 2662 del RNA-rosomar. Eso hace que el EFG igual dice el GTP, el GTP, y que es unido a GTP, y le da el grupo sulfato. Se da un desplazamiento equivalente a un codón del riosoma sobre el RNA mensajero, de tal manera que el sitio A queda vacío, en el sitio P queda el RNA de transferencia con el péptido, en el sitio E inicialmente está el RNA de transferencia de esa sílaba y posteriormente ese RNA de transferencia de esa sílaba sale del sitio E. Y el sitio A se repite, llega al sitio A, con un nuevo aminoacido de RNA, ocurre la hidrógencia de EFG, por su actividad GTP, está activada por la adenina 2662. El EFG, cuando está unido a GTP, está inactivo, entonces hay una proteína que induce que EFG libere el GTP y vuelva a unir GTP para que se pueda volver activo, pueda llevar nuevos aminoácidos de RNA al sitio A, ese es el factor de elongación que se llama EFTS. EFG.